Este es 1208 Cadillac CTS. Todas las características incluyen los siguientes. Un asiento de conductor con ajuste eléctrico, controles en volante, bolsas de aire laterales, un sistema de control de tracción y este vehículo tiene menos de 56,000 millas. Con una eficiencia de 27 millas por galón de combustible para manejo en la autopista, la economía sigue siendo alta en la lista de prioridades. Contáctenos hoy mismo y solicite su oportunidad de ver este vehículo en persona.